¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que era de la primera que hacíamos la prueba y los primeros no es que fuesen muy buenos, pero sí quedaba, como os digo, diferentes materiales. Que sepáis aquí que por cada torre que construís va a ser un nivel de cofre, entonces yo siempre hago las 5 torres para que sacaros un cofre de nivel 5, que sea por lo menos una recompensa bastante aceptable, ya que es bastante fácil y siempre os acaba sobrando tiempo. Como siempre os digo, para sacar más insignias y tal, aprovechar para sacar la insignia de exploración, que así os va bien para sacaros el trofeo. Y también, si la misión es de nivel alto, yo lo que haría sería hacer el cofre de la tormenta siempre que lo veáis, ¿vale? Para sacar materiales superiores a vuestro nivel o justo de vuestro nivel, ¿vale? Que sería lo suyo ir haciendo eso mientras juguéis la partida. Y nada, os dejo con el resto de la partida, para que vayáis viendo un poco, pues eso, cómo sería la misión en sí, para ver si acaso alguno no lo sabe y le interesa pillarse el fuego al salvar el mundo. Y nada, me despido de vosotros. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejad un buen like, podéis suscribiros al canal si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Bueno, batería y chingas, pero bueno. Ah, mira dónde me había puesto el suelo, que majo el juego. Ya le voy a borrar mierda. Me ha dado cinta. Sí, he tirado ahí cinta también, si queréis una, pero... Madera y mierda y tornillos y subcubar. Vale, vamos a por el siguiente. A cuál vamos. Este ha seguido de por aquí, ¿no? Ay, la fiscas sombras, me he caído y me he encontrado fiscas sombras. Mira, te ha venido hasta bien, ¿eh? A cuál vamos, ahí, subimos para ahí. Hago yo los muros. Hago yo los muros. Hago yo eso ya. Hago yo la de dos. Y faltará una que está... Es la que queda... Abajo de la escalera será. Eso. Vale. Ya le puedes dar pelas. Ya está. Me he tirado, subo, subo. Estás tirado abajo también, ¿no? Vale, vale. Sí, sí. Me estoy pillando ahí. La bruja no sé dónde está, ¿eh? Pero no está andando bien. Y tenemos un cofre por aquí abajo. No sé si será imitador o no. ¿Otra vez lo mismo? Chisme y batería. Es que se está en una cueva, ¿eh? Por aquí. Este está por aquí, creo. Voy a llamar a voy, voy. Ahí seguimos el de velocidad de movimiento y los supervivientes. ¿Cuál estáis? ¿Aquí ya o allá? Esta de aquí, sí. Hago yo los muros grandes. Ah, que está la de subir. Uf. Vale, pues me hago yo el suelo de uno. Vale. Y yo ya. Vale. Ya, pero déjame. Espera, no. La jaleda. Suelo de uno voy yo. Me lo pone abajo, ¿sabes? El suelo de dos. Suelo de uno. Le pongo la jaleda. Suelo de uno. Y el suelo de dos. Vale, este es el de tres. Sí, ya está. Ay, que no me ha hecho la... Ahora. Vale, estoy yo con la de tres. Estoy yo con la de tres. Nos ha roto media torre. Ya está. Sí, bueno. Lo hemos salvado nada de tiempo. Bueno, que me dejas tirarme. Ahora. Me dejas ir en paz, hombre. Maldito pesado. Pero pondremos por aquí un superviviente. Vamos a por él. ¿Dónde estás? ¿Pone que está más abajo o no? Está aquí. Está por aquí. No, está por aquí. Está por el otro lado, sí. No lo oigo, la verdad. Ya le veo, ya. Ahí, ahí delante. Vale, es de cinco. No aparecen. No han aparecido. A ver, pues. A ver si no han aparecido lejos. Es un puta madre. Estaban ahí casi ocultos. Ah, no. Están aquí. No son esos. Ah, vale. Nos hemos equivocado objetivo. No, pero es que han tardado un huevo en aparecer. Vale, ahora. Vale. A ver. Está más recto, ¿no? Vamos a ver con la tormenta ahí enfrente. Sí, esa misma. Luego vamos a la que está de sola derecha. He encontrado la mierda esta de movimiento. Vale, pongo las paredes. Ah, bueno. Pongo yo los arcos estos de fuera. Vale. Sí, no lo ha construido entera. Dejo a ti los dos estos de abajo. Ya tenía otros con un bien. A boca. Ahí. Dejo a los arcos estos. Dejo a los arcos de abajo, sí. Quédate, quédate arriba. Ah, que falta el AD2. Falta el AD2. Ya está. Ah, falta uno aquí. Ah, nos falta uno. Nos falta uno. Nos falta esto de aquí al lado. Nos ha dado una puta mierda, ¿eh? Nada, cordel y tablones. ¿Otro por aquí? Sí, aquí estoy yo. Me salvo. Madre mía, qué nivel, ¿eh? Vamos a la torre. Vale, hago el suelo... Hago los muros. Vamos a matar primero el campamento. Vamos a matar el campamento. Si no, nos va a dar por culo. Encima, una bruja de daño aquí detrás. Haja puta. Espérate, espérate, que vienen más. Las paredes de arriba. Eh, ¿dónde me ha puesto el suelo? La madre que nos trajo. Espera, que lo tengo yo hecho. Lo tengo yo hecho. Vale. Lo he hecho el de uno. Hago yo los de tres. Yo pongo cuatro piezas y estoy con la idea. Claro. La práctica ya. Vamos a ir torciclados. Mira, aquí arriba tenemos un super... Oye, más tablones y más cordeles, ¿eh? Esto es un cachondeo. Sí, sí, sí. No va a dar ni un super material. Ni malaquita. Ya no te digo... Es que a sombra vosidiana, ni malaquita. Otro supermiente por ahí. Sí, de coche. Aquí, con esto. Y por aquí tenemos otro marcado. Voy a ir a por él. Tenemos un cofre. A ver si es... No. No sé qué tal. La bruja esa está habiendo unos tiritos en la cabeza. Vamos a quedar ocho minutos para marcarnos los huevos. Vamos a quedar ocho minutos para marcarnos los huevos. Eliminados. Ah, bueno. Podemos abrir ahora el mapa. Nos dé la insignia de exploración. Sería el único que nos falte. Y a farmear materiales. Y las cuevas. Hombre, otro es más. Sí, pero aquí en las cuevas vas a encontrar pista sombra o... Si ya nadie no vas a encontrar... Nada bueno. Ay, cómo te está doliendo. Cómo le ha dolido ahí. Toma, no va. Vale, ya tengo los 80 monstruos de la bruma. De la fase 16. Vale. Claro. Ahora pasemos a la 17. Hay un cofre por aquí de la tormenta. Que bueno. Lo podemos hacer también. Para sacarnos algo. Sí, ahora voy a abrir esta esquina. A ver si encuentro algo. Algún superviviente o lo que sea. Nos falta uno todavía, ¿no? Mira. Obsidiana. Otro cofre de la tormenta, ¿eh? O sea, hay dos. O sea, hay dos. O sea, hay dos. O sea, hay dos. Vale, hay uno aquí Vale, ¿estáis listos? Eh, no quiero Vamos allá Pongo el campo, eh Cuidado, parecía, tío Son bombonas, cuidado Cuidado, baja el Smasher No, ya, no, ya Un más Vale, lo tenemos Ese ha caído, vamos, súper rápido Y ese también Me la quita, eh Madre mía Y 300 balones Y chisme giratorio Sí, no Las armas, es que lo que digo Aquí me ha dado Espera, espera Toma Cinta Toma por culo Baterías otra vez Madre mía, tío Baterías no, pilas Y los armas morales De Vale, aquí está las dos A tomar por culo Claro, todo lo tenemos aquí ya Muy bien Me he quedado parado Muy bien De movimiento Voy a aprovechar y lo voy a dar Vale, como queráis Vamos allá A ver, a por este hijo puta Siempre sale aquí arriba A joder No, hoy no es tu día No, 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 no De naturaleza Estoy cargando toda la fauna De aquí de alrededor Con la Galdin Como ayer en los edificios Bueno, o sea en 5 No, no Ha salido otro láser Los fantasmas Batería, malaquita Munición Vale, vamos a abrir rápido Lo que falta de mapa Otra vez 32 baterías Pilas de estas de mierda Si no, eso Toma Ya está Vamos a aplicar lo que falta Yo tengo los 5.000 de madera Bueno, espérate Lo voy dejando por el suelo Así te tiro la mitad Tengo solo un stack de eso Por si algún día quiero probar algo O algo Pero Llevar un stack de 200 Ver que te sobra ¿Dónde queda abrir? No, está Está ya Ya nos ha dado la insignia Ah, no va Con la esquina que falta La esquina que falta Sí, sí Tienes tú abierto Y por una esquinita de mano ¿Qué superviviente? Sí Qué superviviente Es de botiquino De buscarlo De buscarlo ¿Aquí o no? Aquí al lado Sí Abajo Está por ahí cerca, ¿no? Más abajo Aquí Protege Es de 5 Va a aparecer Arriba Sí Salvao Así va rápido Venga ¿En serio solo tiene una bala en el arma? Toma 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 regalo Para ti Eh, eh ¿Pero qué dices? Vamos a tomar ahí Vamos a hacer una limpieza de bosque Piedras Sin árboles Sin más árboles Mira, mira Mira que bien Esto para limpiar el mapa así rápido Oye Mira que bien Que la pierda otra vez Hasta luego Ay, madre mía Cómo lo pone eso ¿Hay otro más? Oye ¿En serio otro más? Venga Ya me podéis dejar en paz Vamos a abrir Una llamita A ver No me ha salido ni el cofre Ni su puta madre Ni nada Nivel 5 Ahora Mejor arreglando